No me desgo mis emociones Libro lo que es que me enamore Porque eres peligroso para mis sentimientos Porque lo que yo siento por ti amor Es otra cosa Es otra cosa Es otra cosa Lo que tengo es amor, solo ven pa' aquí, ven Es otra cosa Lo que yo tengo es amor, solo ven pa' aquí, ven Es otra cosa Permíteme preguntar por tus intenciones No quiero que me hagas volar si no te respondes Porque yo he visto cosas que te pones Luego que lo tienes, pues si lo repones Ya me cansé del mal de amores Solo quiero tiempos mejores No sé quién te lastigó Ese no fui yo Llego una flor Imposible que pueda dañarte No hay definición Pero esta relación es tu decisión Si tú vas a quedarte, te voy a dejarme Baby Puede ser hombre, nací hombre Moriré No quiero acoyar, pero no puedo Dile Permíteme decirte que con mis defectos Con una sola cosa te prometo Voy a cuidarte Seducirte Toda la vida pa' que yo te arrepienta Voy a cuidarte Seducirte Hacerte mía pa' que tú a mí me sientas Lo que tengo es amor Solo ven pa' aquí, ven, ven Ven pa' acá Ven pa' acá Lo que tengo es amor Y ven pa' aquí, ven, ven Ya conmigo Esa es tu cosa Lo que tengo es amor Solo ven pa' aquí, ven, ven Ven pa' acá Ven pa' acá Lo que tengo es amor Y ven pa' aquí, ven, ven Y es otra cosa Soy tóxico Pero me encanta tu veneno, baby Soy tóxico Pero me gusta que me pongas crazy Oh yeah Todas en líneas del malo que cae No busqué dudas en donde lo hay A mi manera te juro que you don't want You will lie Todas en líneas del malo que cae No busqué dudas en donde lo hay A mi manera te juro que you don't want You will lie Solo cuando estoy contigo Me olvido de todo cuando estoy contigo Tú me dueles a peligro Y es que nunca me siento como me siento Voy a cuidarte, seducirte Toda la vida pa' que no te arrepientas Voy a cuidarte, seducirte Hacerte mía pa' que tú a mí me sientas, baby Lo que yo tengo es amor Solo ven pa' aquí, ven, ven Ven pa' acá Ven pa' acá Lo que yo tengo es amor Solo ven pa' aquí, ven, ven Ven, ven, ven Y es otra cosa Lo que yo tengo es amor Solo ven pa' aquí, ven, ven Ven pa' acá Ven pa' acá No, yo tengo es amor Yo no puedo estaré Ven pa' aquí, ven, ven No, yo No, yo Y es otra cosa Un saludo Yo no quiero es amor No quiero. Un saludo Un saludo Y es otra cosa Que yo estoy contigo Y es otra cosa No quiero, yo No quiero un saludo Y es otra cosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!